Deja la tristeza y saca la ansiedad A ver de la muerte la felicidad Llena tu equipaje de tranquilidad Y un despertar que te vamos a celebrar Deja la tristeza y saca la ansiedad A ver de la muerte la felicidad Llena tu equipaje de tranquilidad Que con tu gozo vamos a celebrar Deja la tristeza y saca la ansiedad A ver de la muerte la felicidad Llena tu equipaje de tranquilidad Y un despertar que te vamos a celebrar Deja la tristeza y saca la ansiedad A ver de la muerte la felicidad Llena tu equipaje de tranquilidad Que con tu gozo vamos a celebrar